¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que buscas aquí? Si no me amas y con otro me engañas ¿Qué pretendes conseguir? Déjame ya por favor Déjame con mi dolor No quiero disculpas, toma ya tu camino Y que te perdone Dios Si lo que tiene importó No lleno tu corazón Recuerda siempre mi amor Que yo no fui el que falló Pero ahora que ya te vas Y de mí te olvidarás Por si quieres regresar Escucha a mí en mí cantar No vuelvas nunca baby No quiero verte baby Si no me amaste baby Déjame decir que estás aquí ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que buscas aquí? Si no me amas y con otro me engañas ¿Qué pretendes conseguir? Déjame ya por favor Déjame con mi dolor No quiero disculpas, toma ya tu camino Y que te perdone Dios Y que te perdone Dios Si lo que tiene importó No lleno tu corazón No lleno tu corazón No lleno tu corazón Déjame ya por favor Y que te perdone Dios No vuelvas nunca baby No quiero verte baby Si no me amaste baby Déjame decir que estás aquí Y en la República del Camote No vuelvas nunca baby No quiero verte baby Y si no me amaste baby Déjame decir que estás aquí No vuelvas nunca baby No quiero verte baby Y si no me amaste baby Déjame decir que estás aquí Y en la Universidad de la Cumbia No voy a vivir ya Y en la Universidad de la Cumbia 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 Gracias por ver el video.